¿Qué es el falso positivo? En la ejecución donde la víctima ha sido falsamente acusada de utilizar la violencia y donde los militares o policías alegan haber respondido a un ataque violento de la víctima, lo cual resultó siendo falso. Eran civiles desarmados y que después de ser asesinados fueron vestidos de guerrilleros o le pusieron un arma en la mano para justificar la muerte. Ese es el típico falso positivo. La inmensa mayoría de esos casos siguen en la impunidad total. A pesar de que son muy numerosos, como nos lo reveló el fiscal general hace pocos días en una entrevista con 80 familias de víctimas de falso positivo, él decía que tiene bajo investigación 5.700 casos de todo el país. Sin embargo, las sentencias son muy poco numerosas. La mayoría de los casos están en la impunidad. Unas ciertas causas o digamos ciertas prácticas que facilitan el falso positivo. Una de ellas es la justicia penal militar. Otra es como las recompensas que se le dan a muchos miembros del ejército por entregar resultados. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, que vino hace pocos años e hizo un gran informe sobre eso, señalaba como la principal causa, las recompensas. Recompensas que son arbitrarias en el sentido de que la mayoría de los comandantes de brigadas tienen fondos discrecionales para pagarle a los que cometen estos crímenes, a los reclutadores, a los soldados que participan en eso, a los oficiales o suboficiales que coordinan. Entonces esas recompensas son una de las causas. La justicia penal militar es otra de las causas porque allí eso casi que garantiza la impunidad de los que participan. Y también las detenciones arbitrarias y las torturas facilitan el falso positivo.